Sentado en la primera comisaría de Punta Arenas, el sujeto de iniciales CHPP escuchó las medidas cautelares impuestas por el juzgado de garantía, prohibición absoluta de acercarse a su hijo y abandonar su casa. El individuo fue imputado por presuntamente agredir a su hijo de 3 años y 9 meses. Tras escuchar la orden del tribunal, fue acompañado por carabineros para retirar sus pertenencias. Todo partió el domingo, alrededor de las 10 horas. El menor habría insultado a su madre y al escucharlo, el padre reaccionó agresivamente y le habría propinado una fuerte palmada en el rostro. El menor sufrió un sangrado nasal y los padres decidieron trasladarlo al hospital clínico de Magallanes. Ahí, una enfermera de turno conversó con el niño, quien le dijo que su padre era el responsable de su golpe. La profesional de salud decidió denunciar las lesiones del menor a carabineros. La fiscal encargada de la causa, Romina Moscoso, leyó la declaración que dio el imputado a la policía. A las 20 horas me encontraba en mi domicilio, con mi conviviente, donde mi hijo menor, de 3 años y 9 meses, donde debido a su comportamiento y falta de respeto hacia su madre, donde le dijo cállate, yo le pegué el agua, donde le pasé a tocar su nariz, con lo cual le salió sangre. Ante esto lo llevamos de inmediato al hospital Rosario. Por la presunta agresión, el Ministerio Público le imputó al sujeto el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Además, la fiscal Moscoso solicitó al tribunal que se impusiesen las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y abandono del hogar. Con todo ello, nosotros creemos que está de más acreditada la necesidad cautela, que es dar protección a esta víctima vulnerable y evitar posibles conductas reiterativas en el tiempo en relación al menor. Nada justifica una agresión física a una persona vulnerable, un maltrato corporal. Es constitutivo de un resultado jurídico, y ese resultado radica en las lesiones físicas que fueron constatadas médicamente, esta contusión nasal. La defensa pidió contextualizar la agresión. Basado en la declaración de su defendido, el abogado José Miguel Navarrete señaló que le pegó un palmazo a la víctima y que pasó a llevar la nariz. Además, señaló que las medidas cautelares propuestas por la fiscalía podrían desintegrar el hogar familiar y le harían más daño a la víctima. Creo yo que decretar el abandono del hogar común, la prohibición de acercamiento, creo que es más, afecta más la salud, digamos, la integridad tanto física o psíquica del menor respecto a su padre, más que asegurar, digamos, que el menor se va a encontrar en mejores condiciones. Tras escuchar a las dos partes, el magistrado Franco Reyes se inclinó por la posición del ministerio público. El juez consideró especialmente la edad del niño para determinar que el padre abandone el hogar.